Tienes malestar de amores Mezclado con suero pambao Ya cuando vas por la calle Has cambiado el camino, ¿por qué no? Si no es trabico, nadie te puede curar El mismo médico chino, ¿a quién te puede salvar? Oye mira, que anoche me preguntaste Si yo te podía ayudar Pero yo estoy convencido No hay quien te pueda salvar, ¿por qué? Si no es trabico, nadie te puede curar El mismo médico chino, ¿a quién te puede salvar? La gente está comentando ¿Qué será lo que te pasa? A mí nadie me lo ha dicho Ya yo lo sé, Nicolás Oye, ya clarito, nadie te puede curar El mismo médico chino, ¿a quién te puede salvar? Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo Lo tuyo, 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 nadie te puede curar El mismo médico chino, que a ti te puede salvar Oye mira, yo te quisiera ayudar Más, no lo queda carbón, que a tiblock chino, lo previsible, lo tuyo, 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 lo tuyo.. Gracias por ver el video.